El balance es positivo, nosotros somos un grupo que trabajamos mucho por la institución y por los chicos, entonces muy contentos. Estamos preparando ahora para fin de mes el cierre, 29 y 30 de noviembre, se va a hacer acá en el taller, desde la mañana hasta la tarde, convocando a todos los grados y a toda la comunidad de acá de Roldana que vengan a conocer la muestra y de paso celebramos los 91 años de nuestra institución. Con respecto a las muestras, ¿con qué se van a encontrar? ¿Con qué tipo de figuras se van a encontrar que han realizado los chicos? Más allá de la figura que han realizado ellos, con lo que se van a encontrar es con que ellos son los actores principales de la muestra. O sea, va a haber stand donde el stand son ellos y ellos van a explicar y a mostrar sus propios trabajos, tanto sea a sus padres, a otras escuelas y a todas las personas que se acerquen aquí al taller. Recién hablábamos, con respecto al baño que lo han trabajado durante el año, casi casi que ya está finalizado. Sí, sí, los módulos sanitarios están a un 95%, ya son funcionales, solamente falta la colocación del cielo raso. Ya tenemos todos los materiales y estamos buscando instaladores que nos traigan los presupuestos para ya terminarlos. Bien, con respecto a lo que tiene que ver la parte de iglesia y pensando ya para el 2019, ¿dónde está centrado el objetivo para seguir creciendo ustedes como institución? El objetivo está centrado en que podamos construir otro salón, ya que hay grados que no pueden venir aquí al taller y los maestros tienen que trasladarse hacia la escuela. Con un solo salón se nos hace imposible albergar a tantos chicos, tenemos más de 600. Entonces con la construcción de un segundo salón que ya está pactado, nosotros podríamos estar cubriendo esas otras instituciones que por ahí están faltando algunos grados que puedan venir aquí. Bien, por último, Diego, recordamos entonces el cierre día y en qué horario se pueden acercar. El cierre para este año es 29 y 30 de noviembre, a partir de las 8 horas el taller ya está abierto hasta la tarde, todos se van a poder acercar en el horario que quieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!